Mano dura contra el acoso escolar. ¿Qué harán los diputados? Cuidar la integridad y seguridad de los niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas es una prioridad para los padres de familia y, por supuesto, para las autoridades. Por ello, desde el Congreso trabajamos en poner un freno definitivo al acoso escolar. Eso ya no se va a tolerar, así lo aseguró Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, al asegurar que incluso a las escuelas que no apliquen los protocolos establecidos se les va a sancionar. Lo primero es que ya hay que llevar estos protocolos a que estén en la ley, esta prevención, estos protocolos que estén en la ley, que haya claridad qué es lo que deben seguir las instituciones educativas en esta materia de acoso escolar, que haya una cultura de paz, que trabajemos de manera preventiva, inclusive que haya sanciones para las instituciones educativas que no lleven a cabo los protocolos. Esta parte es muy importante y también un llamado a todos, a nosotros que somos padres de familia, a que realmente cuidemos y protejamos a nuestros hijos, que les inculquemos valores. Todo empieza en casa y que tiene que ser una materia que tenemos que entrarle de manera integral. Las autoridades, me da gusto cómo ha trabajado arduamente el gobernador del estado a través de la Secretaría de Educación, nosotros en lo que nos toca en la ley, en el poder legislativo, pero también los directores, las maestras y los maestros y principalmente los padres de familia. Entonces, hoy presentamos esta ley que esperemos pase por las comisiones respectivas y sea una realidad atendiendo una problemática social que estamos viviendo actualmente.